¿Cómo se puede convertir un archivo PSG de teclado CORP a CONTACT con el mismo CONTACT? Primero que nada debo explicar que yo utilizo la versión CONTACT 5.2.1 Bueno, para cargar este... para convertirlo, sería que abriamos el CONTACT Vamos a buscar aquí en el explorador, en la pestaña de Files Vamos a buscar donde tengamos guardado nuestro sample de CORP En este caso me está pidiendo el que dice que es un PSG En este caso aquí tengo el PSG Si dan cuenta se pone aquí un signo de más que sí que se puede expandir Y aquí aparece el de Program Bank Que es el banco de programas Y adentro se encuentran los instrumentos Entonces en esta sección del explorador de archivos Ya nada más tenemos que arrastrar nuestros instrumentos Para guardarlo en CONTACT Ya nada más sería irnos aquí al icono de Files Y le damos en SHAPE FAS, en instrumento, clarinete norteño Aquí seleccionamos donde queremos guardar En este caso voy a guardar en el escritorio Igual como clarinete norteño, nada más que cuando ya en CONTACT NKI Le ponemos PANCH AND SAMPLES O sea aquí sí que voy a guardar el PANCH, lo que es el NKI Y los SAMPLES Le damos guardar Y ya nos debe haber creado la carpeta y el archivo Que están aquí Entonces ya si lo quieres cargar Pues ya está, digamos, ya está transformado Aquí están todos los SAMPLES que trae ese Bueno, las muestras que trae ese Ese instrumento de CONTACT Es para abrirlo, nada más doble clic Y se cargará Y así sería la forma más fácil En algún momento les explico la otra forma